Marriott tiene 8,800 propiedades en 139 países y una buena visión del consumidor global. Hemos escuchado mucho sobre cómo Estados Unidos está bien, pero el resto del mundo no. ¿Qué sucede en su compañía? No diría que Estados Unidos es débil. Creo que Estados Unidos logró establecer un entorno normalizado un poco más rápido. El año pasado, vimos que la Repar Global, cuyas siglas en inglés significan ingresos por habitación disponible, es decir, la métrica que usamos para evaluar la fuerza del negocio, aumentó alrededor del 15%. En Estados Unidos ese incremento fue de un dígito y a nivel internacional fue de dos. Algunos de esos números se deben a que esos mercados abrieron más lentamente y se beneficiaron de comparaciones más fáciles de un año a otro. Este 2024, en nuestra llamada de ganancias pronosticamos un crecimiento global de Repar de entre el 3 y el 5%. La internacional está creciendo desproporcionadamente. Hablemos de cuestiones internacionales por un momento. La economía del Reino Unido está en contracción. Alemania está prácticamente en recesión. Japón está en una. China tiene dificultades. Pero usted no lo ve así. Y eso me interesa. ¿Ha visto recuperación allí? ¿Qué ve? ¿En qué región tiene más éxito? Bueno, en este momento creemos que Asia es un mercado muy fuerte en lo que se refiere a viajes. Y se puede dividir en dos categorías. Una es la que llamamos APEC. La región de Asia y el Pacífico excluyendo a China. Y la otra es la de Gran China. Esta se ha recuperado por completo a los niveles anteriores a la pandemia, en gran medida, gracias a la demanda interna. El transporte aéreo transfronterizo solo se ha recuperado en alrededor del 60 o 70% a los niveles pre-COVID. Por eso creemos que el repunte de la recuperación de la economía china aún tiene mucho por crecer a medida que se recupera cada vez más el turismo transfronterizo. Dentro de dos semanas iré a China. Y estoy ansioso por ver cómo se siente viajar internacionalmente. Estuve allí hace nueve meses y todo fue muy acogedor. Estuve en mercados como Changshei Chengdu y sentí que era uno de los pocos viajeros internacionales. Así que será interesante. Por ejemplo, los mercados de la PEC están en auge. Tailandia se ha fortalecido mucho, al igual que Singapur. Vietnam es un mercado muy fuerte, tanto desde la perspectiva del desarrollo, como desde la de los viajes receptivos. Y el último comentario que me gustaría hacer respecto a este tema, es que vimos a China crear algunas zonas de viajes exentas de visado en toda la región de la PEC, lo cual está afectando visiblemente a los patrones de demanda.